La Raza La Raza La Raza Esperemos que les guste y esperemos que les pueda servir de ejemplo. Mi red social es Adal Loreto en todas las redes sociales. Adal o Adal Loreto, el cómo decirle, para él no hay problema. Pero sí te recomendamos su nuevo material muy variado para que vuelvas a enamorarte de tu pareja o simplemente te enamores del amor. Con postproducción de Roberto Valentín, Buelna Ochoa, yo soy Félix Castillo para Televisa California.